El Estudio de Animación Piloto presenta... El Calaboc Había una vez un anciano y una anciana. ¡Otra vez la burra al trigo! ¡Vieja! ¡Eh, vieja! ¿Qué fue? Prepárame un pancito redondo, un calaboc. Sí, cómo no. ¿Y la harina? ¿De dónde la voy a sacar? Hace días que no queda nada. ¿Y tú? ¿Arrebaña en la macera? ¿Rebusca en la panera? ¿Qué? ¿Acaso no acumulamos harina? ¡Mira! ¿Con qué me sale este? ¡Que arrebañe! ¡Que rebusque! La abuela hizo tal como le dijo el abuelo y preparó un calaboc. ¡Ah! ¡Qué calientito estás! ¡Quédate aquí y enfríate un poquito! ¡Mmm! ¡Así está bien! ¡Ay! ¡Qué rico huele! ¡Ay! ¡Soy yo! ¡Comida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Epa! ¡Al fin funciona! ¡Calabón, querido! ¿Dónde te has metido? ¡Calabón! ¡Regresa, pequeño! ¡Calabón! 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 ¡Mi niño! ¡Regresa, por favor! ¡Calabón! ¡Calabón! Calabón va rodando por senderos y huertos. Y de pronto, le sale al encuentro un conejo. ¡Ay! ¿Tú? ¿Tú quién eres? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Yo? Yo soy un conejo. ¿Y tú? Yo? Yo soy el calabón. ¿Y cómo es un calabón? Pues así. ¡Ja! ¡Calabón, calabón! ¡Yo te voy a comer! ¡Ay, no me comas, conejito! ¡Yo, yo! Pues yo te cantaré una canción. ¡Calabón! ¡Calabón! Bueno, canta. ¡Ay! ¡Pero bajito! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me escaparé! ¡No me escaparé! ¡Me escaparé! ¡No me escaparé! ¡No me escaparé! Y Colabón se escumó en un santiamén. Siguió rodando y rodando, y de repente fue a topar con un lobo. ¡Quieto! ¡Calaboc, calaboc! Yo te voy a comer No me comas, lobo feroz Yo no soy nada rico Y yo... ¡Como de todo! Pues yo, pues yo Antes te cantaré una canción ¡¿Qué clase de canción es esa?! ¡Yeeh! Soy calaboc Soy redondito Tengo un costado doradito En la panera rebañado En la macera rebuscado Con natilla amasado En la ventana enfriado Del abuelo me escapé Del abuela me escapé Del conejo me escapé Y de ti, lobo feroz Me escaparé Te atraparé Te atraparé Y Coloboc se esfumó en un santiamén El lobo no vio ni su sombra ¡Calaboc! ¡Calaboc! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Coloboc siguió rodando y rodando Y de pronto se encontró Con un oso Con un oso ¡Calaboc, calaboc! Ahora te voy a comer Bueno, me puedes comer cuando quieras ¿Quieres que antes te cante una canción? Bueno Dale, pero que sea breve Desde esta mañana no he probado nada Soy calaboc, soy redondito Tengo un costado doradito Tengo un costado doradito En la panera rebañado En la macera rebuscado Con la tilla amasado En la ventana enfriado Del abuelo se escapó Del abuelo se escapó Del abuelo se escapó Y del lobo se escapó Y de ti, peludo oso Con más razón escaparé Te atraparé ¡Te atraparé! Te voy a alcanzar Y colaboc se alejó rodando Fuera de la vista del oso ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah, calaboc! ¡Qué lindo eres! ¡Y qué delicioso hueles! ¡Ay! ¡Mmm! ¿Y será que también sabes cantar? Sí, yo canto muy bien ¡Cántame tantico! ¡Alégrame el corazón! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! La verdad es que estoy cansado ¡Por favor! ¡Te lo suplico! ¡Está bien! ¡Sí! 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 Y sin darle tiempo a terminar de cantar el kolobok, la zorra Am y se lo comió. Eso es lo que le pasa a los niños que huyen de casa Así es Y ahora, a dormir Y ahora, a dormir